La verdad es que es impresionante, fíjate que ver a una señora de ochenta y tantos años con Parkinson correr y llegar, eso yo creo que es realmente extraordinario y ver el entusiasmo de la gente, la cantidad de gente que salió en esta partida de los 3K y los 5K y el entusiasmo realmente es lindo, yo creo que refleja el espíritu combativo, el espíritu deportivo de la gente sin importar la edad, sin importar su condición y eso yo creo que es tremendamente relevante. Esto es una actividad muy importante porque acordamos junto al municipio de trabajar de manera colaborativa a fin de levantar un evento gratuito, familiar, recreativo e inclusivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!